Viaje sin descansar y te olvidé cargando mi rencor Como equipaje y a verte sin querer sonreiré para esconder así mi amor salvaje Si vienes a buscarme lo pensé verás solo en mis ojos el coraje No cuentes con lo mucho que te amé que hoy quiero ocultar mi amor salvaje Amor, amor salvaje que nació de las caricias de tus manos De una espera en cada esquina, en cada lado De una entrega que no cuenta en tu pasado Amor, amor salvaje que empezó con un amor que prometías Con mil besos que me dabas a escondidas Con mentiras que inventabas día tras día Amor salvaje Viaje sin descansar y te olvidé cargando mi rencor Y al verte sin descansar y te olvidé cargando mi rencor Y al verte sin querer sonreiré para esconder así mi amor salvaje Si vienes a buscarme lo pensé verás solo en mis ojos el coraje No cuentes con lo mucho que te amé que hoy quiero ocultar mi amor salvaje Amor, amor salvaje Amor, amor salvaje que nació de las caricias de tus manos De una espera en cada esquina, en cada lado De una entrega que no cuenta en tu pasado Amor, amor salvaje que empezó con un amor que prometías Con mil besos que me dabas a escondidas Con mil besos que me dabas a escondidas Con mil besos que me dabas a escondidas Con mil besos que me dabas a escondidas